¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos acá en Jueves Libres. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿vos? Bien, muy bien. Bien, qué bueno. Muy bien, por suerte. Qué bueno, trabajando mucho. Trabajando mucho, así es, así es. Bien. Toda la semana, bueno, ya esta semana que fue cortísima también, ¿no? Claro, pero el Consejo Deliberante exige, ¿no? Sí, exige mucho, sí, mucho trabajo en comisiones, mucho trabajo para seguir en los barrios también, porque uno no se tiene que olvidar de eso, ¿no? Eso te iba a decir, que vos no solo estás en las comisiones, en tu oficina, sino que estás todos los días recorriendo los barrios de la ciudad, como debe ser, ¿no? Así es. Para eso están los concejales, para representarnos. Así estamos, así que bueno, mucho trabajo, por suerte. Y bueno, y acá también hoy para poder, bueno, comentarle los diferentes temas que tenemos hoy en la semana y los temas que hemos elegido para hoy específicamente para charlar con la gente que está del otro lado. Sí, bueno, hemos tenido esta semana, no solo en Salta, ¿no?, sino en todo el país, una discusión muy fuerte, muy, muy fuerte acerca del federalismo. Esto que desde la escuela primaria, cuando nos cuentan las maestras, cómo está organizada la Nación Argentina, en la escuela secundaria, en todos lados, desde muy chicos, nos enseñan que nuestro país es un país federal. Bueno, eso tiene algunas consecuencias, algunas causas y algunas carencias. Y de eso queremos hablar hoy, porque no es un tema que es ajeno a la realidad cotidiana, no es un tema que está fuera de lo que vivimos todos los días. Cuando hablamos de que el federalismo sí se practica, o cuando hablamos de que el federalismo no se practica, estamos hablando de la vida cotidiana de todos y cada uno de quienes vivimos en este país y quienes vivimos en esta querida provincia de Salta. Así es, y bueno, muchas veces escuchamos esta palabra cuando hablamos de las políticas públicas, por ejemplo, ¿no?, de cuando se reparten los recursos económicos también, hablamos de federalismo para que llegue a todas las provincias, ¿no? Y en este sentido, bueno, es interesante que hablemos de este federalismo que, digámoslo también, en la Constitución está establecido, ¿no?, que somos un país federal, en tanto en lo político, en lo económico, y también en cuanto a lo fiscal, ¿no? Entonces, estos términos, digamos, que lo vemos tan abstractos, tienen impacto cuando, bueno, las distribuciones de las diferentes tareas, ya sea en lo político, en lo fiscal o en lo económico, no se da de la misma manera para todas las provincias. Tal cual cuando se organizó nuestra nación argentina, las provincias, que eran un poder preexistente a la nación, delegaron poderes. Le entregaron una parte del poder que tenían las provincias al gobierno central, al gobierno nacional. Esta lucha que siempre escuchamos de unitarios y federales, y de esa forma se organizó y quedó plasmado en la Constitución. La Constitución dice que la República Argentina tiene como forma de gobierno la representativa republicana y federal. Y como decía Malvina, el federalismo puede ser político, puede ser fiscal o puede ser económico, y pareciera ser que en nuestro país el único federalismo que realmente se respeta, se tiene en cuenta, y algunos desde el Poder Central piensan de que es el único que establece la Constitución es el federalismo político. Entonces, se divide en circunscripciones el país, en provincias, cada provincia elige su gobierno, elige sus representantes ante el Congreso de la Nación, tiene poderes para gobernar, para legislar, para reglamentar la vida cotidiana de los ciudadanos que viven en cada provincia. Ese federalismo sí se cumple. Ahora, el federalismo fiscal, que tiene que ver con cómo se recaudan los recursos por parte del gobierno central y cómo se distribuyen en todo el país, y bueno, ahí estamos medio rengos, ¿no? Y si hablamos de federalismo económico, qué es lo que hace la Nación para que todo el país se desarrolle en formas equitativas, para que haya tanto desarrollo en el noroeste como en el centro del país, y bueno, ahí también hay una materia pendiente que ha generado una desigualdad histórica entre el noroeste del país y el centro del país que tiene absolutamente todo. Y en estos días hemos visto cómo esa falta de federalismo se ha plasmado en una forma cruel, en una forma que ha trastocado la vida cotidiana de muchos salteños y de muchas salteñas. Así es, bueno, hemos tenido un reclamo puntual, ¿no? Que tiene que ver con el paro de transporte que a todos nos ha afectado, ¿no? Y que estaba previsto por 72 horas, que se llegó a arreglar antes esto, porque si no seguíamos hoy con paro de colectivos, y bueno, tenía que ver con los sueldos, ¿no? Básicamente que se les aumenten los sueldos a los colectiveros en la misma medida que se les aumentó a los de Lamba, ¿no? Y acá surge, bueno, todo un debate de por qué se pudo aumentar a los de Lamba, ¿no? Porque hablaban de un 50% de aumento. Pero, ¿qué pasó? Acá empezó todo este debate, entonces, de justamente cómo se distribuyen las riquezas, cómo se distribuyen este federalismo fiscal que hablábamos, porque el Lamba recibe mayor subsidio del que reciben el resto de las provincias. Y ahí empezó este debate por, bueno, ¿somos un país federal o no? Este ha sido el punto central de debate en estos días con el tema del paro de colectivos y, bueno, lo que hay detrás y lo que hay de fondo, que en definitiva faltan recursos de las provincias. Tal cual. No ha sido un problema puntual de la provincia de Salta, sino que ha sido un problema en todo el país, en todo el interior del país. Porque, claro, los trabajadores del interior del país, del transporte público de pasajeros, de los colectivos, decían, bueno, pero en Buenos Aires ganan el doble que nosotros, ganan mucho más que nosotros, porque si nosotros hacemos la misma tarea, no tenemos sueldos similares. Y acá está lo que dice Malvina, en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que antes se llamaba capital federal, y algunas localidades que están alrededor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, eso es lo que se denomina AMBA, área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el AMBA el colectivo es más barato y por qué los choferes ganan más? Claramente por lo que dice Malvina, porque la política fiscal de cómo se distribuyen los recursos que recauda el Estado Nacional no es equitativa, no es pareja, no es federal, no se distribuyen los recursos de la misma forma en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Mendoza, en San Juan, que en el área metropolitana de Buenos Aires. Hacia allí, hacia esa área, va la mayor cantidad de subsidios al transporte, lo que le permite a las empresas de transporte público de Buenos Aires, de colectivos, tener boletos mucho más baratos que en Salta y los trabajadores con muchos mejores sueldos. Así es, bueno, acá tenemos unos gráficos que tienen que ver justamente con esta distribución de la que hablábamos, ¿no? Acá estamos viendo la población. ¿Cuánta gente vive en el área metropolitana de Buenos Aires? ¿Y cuánta gente vive en el interior del país? En el interior del país sumamos el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Área metropolitana es solo ciudad de Buenos Aires y las localidades que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires. En el área metropolitana de Buenos Aires vive el 37% de los habitantes. 37%, ¿no? 37%. Por sobre el 63% que viven en el resto, digamos, del interior de lo que sería Buenos Aires. El AMBA, claro. O sea que la mayoría de los argentinos y argentinas vivimos fuera del AMBA. Estamos o más cerca o más lejos del AMBA, pero fuera del área metropolitana de Buenos Aires. El 63% de los argentinos y argentinas vivimos en el interior del país. Bien. Vamos a ver la otra plaquita para que veamos cómo es la distribución que se da, sin embargo, en relación a la cantidad de población que tenemos, ¿no? Claro, la distribución, no tenemos la... Ah, el precio del boleto. Ahí está. El precio del boleto. Ahí está. Mirá la diferencia que tenemos en cuanto al precio del colectivo. En el AMBA sale 18 pesos, nada, ¿no? Para nosotros. Y en Salta, comparándolo con Salta, acá sale 42 pesos. O sea, hay una diferencia abismal e incluso, bueno, siempre hacemos esta comparación cuando vamos al AMBA, que vos tenés distancias enormes que las cubrís con 18 pesos. Sí, sí, tal cual. 18 pesos el boleto del colectivo, vos compras la tarjeta SUBE. Y andás por ahí. Si es un colectivo, 18 pesos y recorres distancias enormes. Allá está segmentado, ¿no? Según la distancia se paga más o menos, pero el precio mínimo del boleto en la Ciudad de Buenos Aires es de 18 pesos y en Salta de 41 pesos. Hay una diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Más del doble, más del doble. Claro. Ahora, acá podemos ver entonces por qué a ellos les permite tener un boleto mucho más económico también, ¿no? Y tiene que ver con los subsidios de los que hablamos. Con lo que viene ahora, que es la tercera placa. ¿Cómo es la tercera placa? Vamos a la plaquita que sigue, en donde vamos a poder, justamente, poder ver lo que se recibe, ¿no? En cuanto a subsidios, ¿no? Cuánto es lo que se destina. Así es. Que ha sido... En millones. Acá estamos hablando de millones. Sí. No logran enfocar ahí bien, pero bueno, acá tenemos. En el AMBA, 3.500 millones de... Creo que está al revés, ¿no? Está al revés. Sí, a ver. Sí, está al revés porque tenemos... En el interior del país... Sí, está al revés. ...al interior del país se destinan 3.500 millones de pesos. En todo el interior. En todo el interior. O sea, el 63% de la población que vive en el interior del país recibe 3.500 millones de pesos. Así es. El sistema de transporte recibe 3.500 millones de pesos. Y acá está al revés. Sí, está al revés. Ahí donde dice AMBA, tachen AMBA, pongan interior del país. O sea, que en la torta, en el pedazo más chiquitito que vemos acá, ese es en realidad el que recibe el interior. 3.500 millones de pesos para todo el interior. Mientras que en el AMBA se reciben 26.000 millones de pesos. O sea, de toda la torta vemos que se llevan casi toda la torta. Solamente para el AMBA, ¿no? Sí, sí, sí. Para... Estos son los subsidios al transporte. 26.000 millones de pesos recibe de subsidios al transporte el área metropolitana de Buenos Aires. Mientras que todo el interior del país, todo el resto del interior, Córdoba, Salta, Tucumán, el sur, todos reciben 3.500 millones de pesos de subsidios. O sea, claramente hay un federalismo que no se está practicando porque los recursos que tiene el Estado Nacional los destina en una forma abrumadoramente mayor al área metropolitana de Buenos Aires. Y por eso, en el área metropolitana de Buenos Aires, el boleto de colectivo cuesta 18 pesos y en provincias como en Salta está arriba de 40 pesos. Así es, bueno, leía a algunos diputados porque en esto empezaron a manifestarse distintos diputados, senadores, ¿no?, de las provincias justamente para decir, bueno, acá está pasando algo, pongamos en debate esto, porque no es ajeno que todas las provincias estén reclamando lo mismo, ¿no? Y acá hacían esta comparación de cada 3 pesos que va al AMBA, uno va al interior, ¿no? En esto el diputado nacional Emiliano Estrada había hecho esta comparación también refiriéndose a este problema, ¿no? Claro, sí, sí, también se expresó sobre este problema el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, que antes del paro de colectivos, la semana anterior, citó a todos los legisladores nacionales de la provincia de Salta, a los diputados nacionales que nos representan en el Congreso de la Nación y les planteó esta situación. Y les dijo, a ver, ustedes, más allá del partido político al que pertenezcan, más allá del sector político al que pertenezcan, vayan al Congreso de la Nación a plantear esta desigualdad, esta desigualdad al momento de distribuir los recursos económicos por parte del gobierno nacional. Así que, bueno, ahí estuvieron todos los legisladores nacionales charlando con el gobernador. Es una preocupación absoluta, porque, claro, ¿cómo hacés vos para que en tu provincia haya desarrollo económico y de la mano de ese desarrollo económico haya desarrollo social si la mayoría de los recursos del Estado Nacional se destinan, como en el caso de los subsidios al transporte público, para el área metropolitana de Buenos Aires? Claro, y acá, bueno, ¿cómo sostenés los aumentos que corresponden, por supuesto, a los trabajadores del transporte público? ¿Cómo los sostenés cuando no tenés la posibilidad de los mismos ingresos, los mismos subsidios? Entonces, nos perjudica, sin lugar a dudas, porque después también termina perjudicando a los usuarios cuando se ve impactado o cuando se ve reflejado todos estos aumentos en el boleto, ¿no? Que muchas veces no queda otra que aumentar los boletos porque si no, no se llega a cubrir todo lo que hay que cubrir. Entonces, bueno, acá está el nudo de la cuestión y más teniendo en cuenta que, bueno, con todo el panorama económico que estamos viviendo, con todas las exigencias que hay con el Fondo Monetario Internacional, donde se hablan de recortes a los subsidios también, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar si se dan estos recortes en las provincias que ya reciben tan poco de estos subsidios para el transporte y, bueno, para otros subsidios más? Y para los otros servicios, porque esto que pasa en el transporte público de pasajeros, también pasa en los otros servicios públicos. En los otros servicios públicos, los recursos destinados a subsidios se concentran en el centro del país y particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que esta es una cuenta pendiente que tiene nuestro país que en estos momentos ha generado un impacto en la vida cotidiana. Esto que parece ajeno cuando hablamos de federalismo, cuando hablamos de política, cuando hablamos del Congreso de la Nación, que parece que está fuera de la vida cotidiana. No, no está fuera de la vida cotidiana. Un sistema de distribución de recursos tan injusto y tan centralizado en el área metropolitana de Buenos Aires, hace que en Salta hayamos tenido paro de colectivos y que en Salta tengamos un boleto de colectivos que cuesta más del doble que en el área metropolitana de Buenos Aires. Es como el gobernador lo dijo, es como que hay una Argentina de primera, una Argentina de segunda, como que hay argentinos de primera y argentinos de segunda y eso impacta, claro, está impactando muy fuerte la inflación, la pobreza, la indigencia y además no recibimos recursos como para que el boleto de colectivo sea igualitario en todo el país. Acá lo pagamos más del doble que en otros lados. Discusión histórica que tiene que ver con la distribución justamente y cuando se habla de las coparticipaciones y demás también tiene que ver con esto, con la ley de coparticipación que ya viene con necesidad de ser cambiada, de que se cambie, que se adapte en función de las necesidades y también del incremento de las poblaciones porque Salta, por ejemplo, creció muchísimo, es una provincia que ha crecido muchísimo y los fondos que sigue recibiendo son los que recibíamos desde hace, bueno, cuando teníamos mucha menos gente. Nunca se ha modificado la ley de coparticipación porque, bueno, es una discusión eterna, se la ha ido saldando con algunos recursos que los gobiernos nacionales envían a las provincias, pero no está plasmado en leyes y muchas veces es hasta subjetiva a dónde se manda y a dónde no se manda. Hace falta federalismo real, como dice la Constitución, no solo el federalismo político, sino también el federalismo fiscal, que los recursos se repartan en forma equitativa para ir generando desarrollo en todos lados. Y además hace falta un federalismo económico profundo que permita que lugares que estamos lejos del puerto puedan desarrollarse industrialmente, pueda desarrollarse la producción, porque si vemos el mapa del país y el mapa de las riquezas del país, está todo concentrado en dos o tres provincias en el centro, justamente en el centro. Entonces hacen falta políticas económicas federales que incentiven a que aquellos productores, inversores, vengan al norte del país, vengan a Salta y que tengan algunos incentivos para venir, porque claro, vienen los productores y dicen, sí, bueno, pero el puerto me queda a mil kilómetros, el puerto para llevar mi producción hasta el puerto tengo que gastar tanto, entonces me conviene asentarme más cerca del puerto, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires. Y lamentablemente esa lógica política económica que ha imperado nuestro país desde los orígenes de nuestra nación, se mantiene vigente y hace que, por ejemplo, cuando analizamos los niveles de pobreza o indigencia, el noroeste argentino esté siempre por encima de las provincias del centro del país. Así es, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Con la inflación incluso estamos por encima de la media nacional y bueno, tiene que ver con estas cuestiones de desigualdad también, ¿no? Con lo cual es interesante, bueno, que se pongan en debate estos temas, que veamos cómo impacta en nuestra realidad cotidiana, que no son temas tan alejados y que también se puedan empezar a revisar de qué manera vamos compensando, ¿no? En los lugares en donde socioeconómicamente estamos peores, ¿no? En donde realmente hace falta y en este sentido pensaba en las tarifas diferenciadas, ¿no? Que es una buena medida que acá se ha implementado y que sería interesante que se pueda ver también, ¿no? Para el resto del país, que todavía nos falta acá, ¿no? En Salta, porque en cuanto al gas, por ejemplo, ¿no? Que se pueda dar, digamos, una tarifa diferenciada según los lugares en los que estamos, que esto, bueno, son decisiones también que dependen del gobierno nacional. Tal cual, sí, sí. Lo de las tarifas diferenciales para el gas, por ejemplo, existe una tarifa diferencial en el sur, se paga menos gas que en el resto del país. Y después, ¿cómo hacer para direccionar los recursos que valen subsidios? Actualmente, la energía eléctrica, la factura de energía eléctrica que pagamos todos los hogares en la Argentina tiene subsidios. Esos subsidios alcanzan más o menos el 65% del total del consumo. Alguien que vive en un barrio privado en la ciudad de Buenos Aires, paga, recibe esa misma cantidad de subsidios que alguien del norte, alguien de Orán, alguien de Tartagal, que tiene en verano temperaturas de 40, 45 grados y necesita aire acondicionado para poder vivir más dignamente. Entonces, esa política de subsidios hay que analizarla y hay que segmentarla y tener en cuenta todas las realidades que hay en nuestro país para que podamos construir una Argentina que no se termine en la General Paz, que no se termine en Buenos Aires, que no lleguen los beneficios de ser argentinos hasta Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires únicamente, sino que provincias como Salta, tan postergadas por los gobiernos centrales, empiecen a tener posibilidades de desarrollo. Para eso hace falta que el federalismo se plasme en la realidad. Así es. Bueno, es común escuchar a veces, ¿no? Comparando con familiares que viven en Buenos Aires o gente conocida que dicen, bueno, mira, mi familia vive allá en barrios que no son carenciados, digamos, que tendrán pagando lo mismo que se paga acá en un barrio que realmente tiene necesidades socioeconómicas más duras, ¿no? Más necesidades más profundas y se paga lo mismo, ¿no? Es realmente algo que, bueno, hay que equilibrar, ¿no? Hay que equilibrar la balanza y un poco, bueno, era esto de poner en debate esto que se estuvo hablando en esta semana y que requiere, bueno, de cambios que se den a nivel nacional en donde realmente el federalismo, cuando hablamos de federalismo, de distribución de los ingresos y demás, bueno, se dé de manera equitativa para todo el país, ¿no? Sí, más de cinco gobernadores con esto del paro de transporte, porque hubo paro de transporte en muchas provincias, más de cinco gobernadores ya iniciaron, entre ellos Gustavo Sáenz, debates, debates profundos que deben ser tomados por el gobierno nacional de una vez por todas y empezar a plasmar el federalismo en la vida cotidiana que tanto nos hace falta en el interior del país. Así es, bueno, nosotros llegamos al final ya de la columna, iremos siguiendo a ver si avanzan estos debates, ojalá que sí, para que mejore el país y cada provincia. Nosotros nos vemos el jueves que viene y, bueno, mañana se encuentran con Mabel Correles acá por Canal Día. El 10 TV, Televisión Salteña.